Gracias por seguir en CNS Noticias. Luego de que la gobernadora Dilian Francisca Toro anunciara la activación del Código Rosa en el municipio de Cali, Cartago, Tuluá, Dagua y Jumbo por los altos índices de violencia durante la celebración del Día de la Madre, sus autoridades deberán presentar un plan de contingencia. Las acciones para atender esta fecha especial, como lo señala la ordenanza 497 de 2018, tendrán una aplicación de 11 días, desde el 10 hasta el 20 de mayo. Bueno, ahora lo que estamos esperando es la respuesta de los municipios donde se activó el Código Rosa. Estamos esperando el plan de contingencia que cada municipio va a llevar a cabo para proteger la vida de las mujeres y tienen un término de 72 horas para enviarlo y darle respuesta a la señora gobernadora. Sí, todo lo que estamos haciendo es por darle cumplimiento a la ordenanza 497 de 2018 donde nos indica que debemos hacer un plan de contingencia en los municipios donde se presenta el mayor índice de violencia contra la mujer, en especial en fechas como el Día de la Madre, en diciembre, fechas especiales, que es donde, según el Observatorio de Género, se ha incrementado la violencia contra la mujer. Por ejemplo, el año pasado, el Día de la Madre tuvimos 22 casos, solamente el Día de la Madre 22 casos en estos cinco municipios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que hacer un plan de contingencia porque en estos cinco municipios la violencia ha sido mayor. Este año esperamos que en este plan de contingencia tenga un resultado positivo y no se presente ningún tipo de hechos que lamentar. Un análisis del Observatorio de Género Departamental encontró altos indicadores de violencia en estos municipios el 13 de mayo del año pasado durante la celebración. El plan de contingencia debe iniciar a partir del 10 al 20 de mayo, que son los días donde las mujeres se han presentado el mayor grado de vulnerabilidad. Entonces necesitamos que a partir del 10 al 20 de mayo se genere este tipo de acciones en los municipios y especialmente en horas de la noche, que es donde más se han presentado el mayor número de violencias. Recuerdo que la gobernadora Dilian Francisca Toro ha extendido un llamado a los vallecaucanos para que la celebración con las madres no se convierta en tragedia. El mensaje que damos en el gobierno departamental es que por favor respetemos a las mamás, que el mejor regalo que le podemos dar a las mamás es la paz, es la tranquilidad, compartir con las mamás si van a tomar que sea de una forma moderada y responsable, que le demos mucho amor a nuestras madres y especialmente sin problemas. Una campaña para brindarle el mejor regalo a mamá, la felicidad, estar tranquila y en paz con sus seres queridos.